Juan Álvarez de Mendizábal nació en Cádiz en 1790 en una familia de comerciantes. Durante la guerra de la independencia se ocupó de las tareas de habituallamiento de las tropas en Andalucía y Castilla-La Mancha. Así entró en contacto con la familia Bertrand de Lis, comerciantes valencianos. Al término de la guerra entró a trabajar con ellos, primero como empleado y luego como socio. Además, fueron los que introdujeron a Mendizábal en las ideas liberales. Fue parte de la conspiración que dio lugar al pronunciamiento de Riego, colaborando en tareas de financiación y suministros de la tropa. No entró en política durante el trienio liberal y siguió dedicándose a los negocios, y no le fue mal. Hubo incluso gente que posteriormente le criticaría, que se aprovechó de sus contactos políticos para hacer grandes negocios. Con las bombas que tiran los panfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, que las hembras cabalen en esta tierra, cuando nacen ya vienen viviendo guerras. Participó en la defensa de Cádiz ante los 100.000 hijos de San Luis, lo que le valió el exilio y su condena a muerte. Marchó a Londres y reanudó sus actividades comerciales y financieras. Estuvo comprometido en varias intentonas conspiratorias para acabar con el absolutismo de Fernando VII. Pero donde realmente se implicó fue en la guerra civil portuguesa, apoyando la sucesión al trono de María Gloria, a la que acompañó en su entrada en Lisboa. Fue un hombre clave en las finanzas portuguesas. Durante los primeros años de la regencia de María Cristina, colaboró con los secretarios de Hacienda del gobierno, ofreciendo sus servicios en Londres. De esta manera llegó a la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del conde de Toreno, y tras la caída de éste fue nombrado presidente del Consejo de Ministros.